Un gran esfuerzo se notó la producción, más de 30 actores en escena, músicos en vivos, una producción de más de 3 meses de anticipación, más de 4 meses de anticipación y es así como responde la gente al esfuerzo del trabajo de estos actores hidrocálidos, actores de actrices hidrocálidos que dejaron el alma en el escenario. Bueno amigos de Ultra Televisión, como ya llegamos al final de Jesucristos fuera estrella, la primera función y bueno yo estoy capturando impresiones de la gente, me encuentro con mi amiga Yadira. Yadira, ¿qué te pareció? Primero que nada, buenas noches. Hola, buenas noches, me encantó, definitivamente me encantó, yo creo que es una ardua recomendación que vamos a hacer para toda la gente, yo creo que ustedes al momento de darse la oportunidad de poder conocer todo este tipo de obras, es precisamente para poder transmitir todo eso en cada uno de sus hogares y yo creo que si no respaldamos el trabajo de todos los chavos que se dieron la vida ahí en esta función, pues ¿qué más podemos hacer? De verdad yo creo que hay que respetarlo, hay que agradecer que se den a la tarea de hacer este tipo de funciones, un abrazote para Rafa Paniagua como director de esta puesta en escena, yo creo que están haciendo un muy buen trabajo y sin toda esta gente y sin ustedes, pues tampoco se pueden hacer este tipo de proyectos. Realmente toda la obra es muy efusiva, Judas, Judas, qué impresionante actuación, no, ¿quieres que te la cuente toda? Bueno, pues muchísimas gracias por tus opiniones, yo me voy a seguir recolectando opiniones de la gente y ahorita nos seguimos viendo.